tenemos dos más invitados, amén, tenemos otros dos más invitados que llegaron, amén, por la hermana Fátima, tenemos a Gladys Castillo y su mamá de la hermana Fátima también está acá, porque nos, allá está en la parte de atrás, Gladys Saludelo y también tenemos a Maura Musino y a Beto Musino, que los invitó a la familia Monroy, ¿dónde están? Maura, por allá, mire allá están en la parte de atrás, mire Beto Musino, él trajo, él vino la semana pasada invitado por nuestra casa de pan, así que por Luis y ahora trajo un invitado, una invitada, verdad, amén, no sé si es su hermana o su esposa, su esposa, amén, ahí está, mire, ya Dios sigue haciendo y Dios es un Dios de familias, amén, Dios está bendiciendo a las familias, así que con todo eso, ¿por qué no se pone de pie? Para mí, vamos a recibir la palabra de Dios el día de hoy, para mí es un placer, verdad, haber conocido a este hombre hace, creo que tengo los 14 años aquí y lo he podido conocer y me bendice cada vez que hablo con él, verdad, y yo creo que el día de hoy no es la excepción y por qué no le da un fuerte aplauso y bendecimos al pastor Carlos Escobar, señor, es el papá de Carlos. Bendiciones, muy buenos días, muy buenas tardes, creo ya, puede tomar su asiento, Dios tan amable, qué bendición, gloria al Señor, aleluya, me siento muy contento de estar en esta, este día aquí compartiendo con ustedes la palabra del Señor, me trajo a este lugar, según yo, verdad, mi nieto, mi nieto también, gloria a Dios, pero antes de venir para acá, el pastor Víctor nos habló para pedir que compartiéramos la palabra del Señor, y entonces yo pensaba que solo iba a venir a abrazar a mi nieto, que es una gran bendición, pero aparte de eso, me han dado el privilegio de poder compartir la palabra del Señor con todos ustedes, mis amados hermanos, así que, pues, me siento muy contento y agradecido con los, con los padres de esta casa, verdad, por el privilegio, por la confianza de poder darme este hermoso tiempo. Aquí me siento bien, seguramente había visto los cúlpitos más altos, gloria a Dios. Me acompaña en este día mi amada esposa, gloria a Dios, Adriana. Y, gloria a Dios, con la que hemos compartido 31 años de casados. Es una gran bendición, fue un, ha sido toda una aventura, ajá, ha sido toda una aventura. Y, fíjense que, en todo lo que hemos podido, en todo lo que hemos podido, hemos tratado de guardarnos para el Señor. Hemos hecho el mejor esfuerzo por guardar nuestra vida, por dar un buen testimonio delante de los ojos del Señor y delante de los ojos de las personas. A veces uno dice, a mí, la gente no me importa, pero sí es muy importante, porque la gente lo está viendo. Adriana significa, la mujer que vino del mar. ¿Sonó bien eso? Sí, la mujer que vino del mar. Cuando la conocí, me impresionó. Me encantó y hasta el día de hoy, sigo enamorado de ella. Del mar, ustedes pueden sacarlo, una comida exquisita. ¿Cuánto le gustan los marizos? Son buenos, ¿verdad? Pero también usted puede sacar tesoros del mar. ¿Me está siguiendo en esa mañana? Del mar usted puede sacar tesoros. Así que, depende de usted qué es lo que tiene a la par suya. Yo en mi casa tengo un tesoro. Y si usted tuviera un tesoro en su casa, no lo dejaría abierto, ¿verdad que no? Lo cuida. Así como yo cuido a mi tesoro, aleluya, que el Señor puso en mi camino. Y que nos ha permitido, mire, realizar muchas cosas. Estamos, ya estamos en el mensaje, porque siempre que hablamos tenemos que bendecir a otros. ¿Cuántos los ven? Aunque usted esté hablando de deportes, usted tiene que hablar de deportes. Pero en el buen sentido, ¿verdad? Así que, ahora estamos nosotros pasando otra faceta de nuestra vida. Es una faceta de abuelitos. Estamos súper contentos, aleluya. Porque ha llegado nuestro primer nieto. La familia se está encanchando. La familia está creciendo. Ahora, uno regularmente dice, A donde yo no pueda llegar, van a llegar mis hijos. Pero en la fe que nosotros tenemos, podemos decir, A donde yo no llegue, va a llegar mi hijo. Y si, a donde no llegue mi hijo, va a llegar a mi nieto, mi bisnieto. Aleluya. Eso es tener fe. Diga conmigo, fe. Y aunque usted no lo crea, ahí están los, ahí están los nietos volándole lente a uno. Y los hijos de abuelan lente a uno. ¿Cuántas preguntas tuve yo que contestarle a ese muchacho? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Le había que contestarle. Y siempre, mire, hay, hay, ahora estamos en otra faceta, estoy diciendo. Y es una faceta muy hermosa que yo estoy consciente de ello. Porque yo tuve abuelos y abuelas. Y el recuerdo que tengo de mi abuelo, era una persona seria. Era una persona que tenía una sola palabra. No necesitaba andar firmando tanto papelito. Aunque él diera su mano, era más que suficiente. Porque la palabra de esas personas. Y el día de hoy, nosotros como creyentes, tenemos que tener una sola palabra. Aleluya. Cuando usted dice sí es sí, cuando usted dice no es no. Cuando usted dice a las 10 de la mañana, son a las 10 de la mañana. No es a las 10. Este era mi abuelo. Y recuerdo que cada vez que lo íbamos a ver, cada vez que ya nos íbamos de regreso a la casa, nos decía, usted sabe cómo son los abuelitos, ¿verdad? Yo quiero, los abuelos de hoy día son diferentes. Los abuelos de hoy día son más caché. Pero mi abuelo me decía, y sacaba de ahí, de su monedero, sacaba dinero. Y nos daba dos centavos. Eso era antes de que empezara a circular el dólar al sol. Entonces, nos daba dos centavos a mi hermano y dos centavos a mí. Con dos centavos, podíamos, ya la rellegarás, que yo voy a decir, en aquel tiempo van a decir estos días, este hermano debe estar viejito ya. Ya, 56 años, hermano. Gloria a Dios. Ah, pero imagínese, dos centavos con dos centavos, nos sentíamos felices. Y ahí fue donde yo comencé a ahorrar. Me gastaba uno y el otro lo iba a meter a una alcancía que tenía, era un conejo, que tenía una zanahoria así, y tenía la verdura aquí, y yo iba depositando y depositando ahí mi plata. Ya, algo me enseñó mi abuelo. Ya, los abuelos enseñan algo. Mi abuelita, mi abuelita, de parte de mi mamá, toda su vida fue maestra de educación. Entonces, tener una abuelita maestra de educación es muy interesante. Porque siempre le está corrigiendo a uno las faltas de ortografía, ¿verdad? Siempre le está diciendo a uno, no haga así la letra, hágala bien, mi familia, escriba bien. Y nos ponía a hacer caligrafía y todo. Yo creo que ahora ya no la hacen, ¿verdad? Y siempre teníamos que estar con una buena letra, estar haciendo las cosas bien con mi abuelita. Recuerdo que cuando yo vine a este país, este país es una gran bendición. ¿Tanto lo creen? Ya. ¿Y sabe una cosa? Yo creo que usted, quiero, me gustaría que usted se meta en su mente y en su corazón. Que Dios lo trajo a este lugar para bendecirlo, para prosperarlo. Él está a su lado. No lo ha dejado, no lo va a dejar. Estará con usted. En las buenas, en las malas, a donde quiera que usted vaya, Él va con usted. Es la confianza que usted y yo debemos de tener en Dios. Él va conmigo todo el tiempo. Cuando yo llegué a este país, mi abuela lo primero que me preguntó fue, ¿los ríos de Guatemala que desembocan en el océano Pacífico son? Yo. Yo solo le pude decir un río. Y me dice, ¿y no que sos maestro? ¿Tenían a la otra abuelita? Mi abuelita tuvo que sacar 10 hijos adelante. Se quedó sola. Bueno, la gente decía que estaba sola. Pero ella nunca estuvo sola. ¡Uh! Gloria a Dios. Porque el Señor, aleluya, cuando Jesús aparece en la vida de las familias, la familia nunca más está sola. No, 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 no. Yo no camino solo porque conmigo va el Señor. La confianza que uno tiene que tener. Yo me la encontraba. Ella se ganaba la vida. Mire, mire la fe de esta mujer. Se ganaba la vida con una cafetería. Y su cafetería se llamaba Betel. ¡Ah, mon Dios! Todos quisiéramos tener un Betel en nuestra casa, en nuestra familia, un lugar, un encuentro con Dios. ¡Aleluya! Y ¿sabe una cosa? A las 4 de la mañana que ella se levantaba a hacernos, a hacer su comida, me recuerdo que muchas veces o varias veces yo me la encontré en su cocina preparando la comida. Y cuando usted se iba acercando a la cocina, usted podía oír, ¡A solas al huerto! ¡Cuando duerme aún la floresta! ¿Alguna se acuerda ese himno? No, seguramente. ¡Ah, hay una mano levantada! ¡Qué lindo! ¿Del siglo pasado? Sí, de veras, ya estamos en 14 años del nuevo siglo, pero ese era del siglo pasado, de los años 60 y más, pero yo que yo me acuerdo, cuando yo iba, estaba mi abuela cantando, ¡A solas al huerto! ¡A solas al huerto! ¡Cuando duerme! Y es que usted y yo nacimos solos. Solitos. Y solitos nos vamos a ir, pero nos vamos a ir llenos del Señor. Aleluya. Pero nos vamos a ir satisfechos de haber hecho la obra que el Señor nos envió a hacer. Aleluya. Había otro coro lindo que ella cantaba. Y decía, ¡A solas al huerto! ¡A solas al huerto! ¡Bienvenida! Había otro coro que ella cantaba. Y decía, Jesús es mi rey soberano, mi gozo es cantar su lobo. El rey me beco al hermano, el rey me imparte su amor. ¡Wow! ¡Wow! Y cuando usted se acercaba, ella decía, ¡Y la gente piensa que yo estoy! ¡Wow! Porque cuando la gente mira a alguien que está viudo o algo así, la gente dice, ¡Pobrecita! Y hay de aquel que se hace más pequeñito, ¿verdad? Pero cuando usted tiene fe y sabe en quién ha creído, y sabe en quién ha depositado su con... ¡Es otro rollo! Usted no está sola, no está solo. Fíjale al que tiene la par, yo no estoy solo, te lo dije. ¡El Señor está conmigo! ¡Aluya! Por eso esta mañana yo quiero hablarles de la fe. Quiero hablar con ustedes de la fe. Cuando me invitaron a venir acá, vino a mi mente este mensaje de poder hablar acerca de fe. Fíjense que en los años 1959 aproximadamente termina una era, la era industrial. Y comienza una nueva era. Voy a decir esto. Comienza una nueva era. Me traje a tu palabra, gracias. Comienza una nueva era. La era de la tecnología. La era de los sueños. La era de los avances. La era de ir al... de ir a la luna. Mire, en estos 55 años que han pasado, han habido más descubrimientos que en el resto de... de lo que lleva este... este mundo. En estos últimos años han habido tantos adelantos. ¿Me estás siguiendo esta mañana? Han habido tantos adelantos, hermano. Y todos los días, todos los días están sucediendo cosas nuevas, adelantos nuevos. La tecnología, la tecnología de punta está avanzando a pasos agigantados. Antes para ir de un lugar a otro, si se iba en un... si iba a caballo, o iba a pie, o... pero ahora olvídese de esto. Hay gente que... ahora los chicos nacen y eso ya es parte de la historia, del pasado. Pero sabe una cosa... Pero sabe una cosa, hermano. Los adelantos de hoy día están tan adelantados, ¿verdad? Hay tanto adelanto hoy día, hay tanto, tanto cambio que pareciera, oiga lo que le voy a decir, pareciera como que uno depende más de ese tipo de aparatos. Uno como que está dependiendo más del hombre que de Dios. ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo? Hoy usted toma su desayuno en... aquí en el West Coast. Su lunch lo toma allá en el East Coast. Y al otro día usted está desayunando o toma su cena en el medio del océano y al otro día usted puede estar desayunando en España. Miren cómo son los adelantos. Y antes para recorrer de un lado a otro ya se tardaban semanas y hasta meses. El mundo ha adelantado tanto. Y a veces, sabe una cosa, mire, hay... Leía un libro que decía, hay... La vida de muchas personas es como dos... Como dos pitas que se quieren juntar y hacer un nudo. Pero están tan... Están... Están... Así, mire, a la par que no es lo suficientemente largo como para poder unirlas. Y esto crea estrés. Y el estrés, hermano, y la desesperación de la vida y la rapidez con que llevamos la vida, hermano, va menguando nuestra fe cada día. Y entonces, hermano, y aparte de eso, uno depende más de lo que está viendo a su alrededor. Escuchaba a un pastor por la radio y él estaba diciendo, él tiene una obra en Nicaragua y él decía, suceden, fíjese qué curioso, él decía, suceden más milagros en Nicaragua de aquí en Estados Unidos. Él estaba hablando de su ministerio y él decía, cuando voy a Latinoamérica, la gente se cura, la gente se sana, la gente, hermano, entra en un acto de fe, en un estado de fe, aleluya. Y él decía, pero cuando está, cuando... Y es la misma palabra, decía él, que yo predico allá en Latinoamérica, la misma palabra que yo traigo acá. Pero la diferencia, decía él, que, ¿por qué allá suceden milagros y aquí no? Y él decía, la respuesta es porque aquí estamos dependiendo del banco. Si usted tiene, si usted tiene una necesidad económica, usted va y hace un préstamo. Si usted tiene, o saca la tarjeta. ¿Cuántas? El gobierno ha hecho tantos programas para ayudarnos que pareciera que... Señor, está bonito y todo, pero aquí están ellos que también están... ¿Me explico? Por eso, hermanos, esta mañana me gustaría hacer un llamado a nuestro corazón, a nuestra mente para que una vez más hagamos crecer nuestra vida. Porque para el tiempo que estamos viviendo, yo no soy una persona pesimista, pero para el tiempo que estamos viviendo tan rápido, es un tiempo bonito, es un tiempo con los adelantos, hermanos, podemos tomar ventaja, pero, ¿sabe una cosa? Nosotros necesitamos llenarnos de fe, diga conmigo de fe. Uy, qué lindo. Yo quiero fe. ¿Cuánto quieren fe? Esta mañana vamos a hablar cinco cosas rápidamente. Una introducción y voy a hablar de cuatro, digamos como cuatro grados de fe. Y vamos a ver en qué grado estoy o qué grado es el que me conviene más. Aleluya. Y hay unas porciones de tiempo porque yo creo que va avanzando el tiempo. Hay una porción en el libro de Mateo donde habla el Señor acerca de la mujer quirofeniza. Prendan sus Biblias. Ahora ya no es como dijo alguien y si usted todavía trae Biblia física, ahora. Mateo capítulo 15 verso 21. Mateo capítulo 15 verso 21 y vamos a leer. ¿Cómo estamos en el 21? Dice, ¿lo tiene usted ahí? Gloria a Dios. Bueno, dice, Jesús se fue de ahí a la región de Tiro y de Sidón. una mujer de esa región que era del grupo al que los judíos llamaban cananeos se acercó a Jesús y le dijo a grito Señor tú que eres el Mesías ten compasión de mí y ayúdame. Mi hija tiene un demonio que le hace sufrir mucho. En la versión Reina Valera dice habla de que ella tenía un grave problema. Jesús no le hizo caso pero los discípulos se acercaron a él y le rogaron atiende a esa mujer pues viene gritando detrás de nosotros. Jesús respondió Dios me envió para ayudar solo a los israelitas pues ellos son para mí como ovejas perdidas pero la mujer se acercó a Jesús se arrodilló delante de él y le dijo Señor ayúdame Jesús le dijo no está bien quitarle la comida a los hijos para echársela a los aquí dice a los perros la mujer respondió Señor eso es cierto pero aún los perros comen de las sobras que caen de la mesa de sus dueños mire que respuesta entonces Jesús le dijo mujer esta versión dice tú sí que tienes confianza en Dios en la otra versión y es la palabra que vamos a usar dice mujer grande es tu fe lo que me has pedido se hará aleluya y que tenía esa mujer una fe grande y en ese dice y dos semanas después su hija fue sana gloria a Dios perdón oh yo había dicho dos semanas después así dice esta versión creo que creo que tienen que cambiar esta versión ¿cuándo fue sana la hija? ¿cuándo fue sana la hija? gloria a Dios vamos a hablar de fe número uno y después de cuatro grados de fe cuando estemos hablando de fe esto puede aportar y qué bonito ¿verdad? cuando alguien dice sí, hermano agregue esto ahí al mensaje gloria a Dios así quito con nosotros es una gran bendición ir a la casa de Dios cuando veo a Jesús ¿cuántos aman a Jesús esta mañana? cuando veo esta enseñanza y todas las enseñanzas que están en la palabra del Señor dice la Biblia que no alcanzarían los libros para escribir todo lo que el Señor hizo y es que el Señor Jesús entendió muy bien su función de la paz de la tierra él traía un propósito por eso que cuando los discípulos lo buscaban Jesús ya no estaba los discípulos se levantaban yo me imagino que se levantaban temprano los discípulos se despertaban y Jesús ya no estaba dentro de ellos así como esta mañana me levanté y ya no estaba el bebé conmigo se levantaba y los discípulos donde esta Jesús y salían a buscarlo usted sabe donde lo encontraban verdad estaba orando llegaban y lo iban a ver y un discípulo ahí dice la palabra del Señor que uno de los discípulos llegó y le dijo Jesús todos te están buscando donde te habías metido como que el Señor era el que andaba perdido y Jesús dice pues aquí estoy orando porque a esto me mandaron a mí que lindo cuando uno sabe para qué está en esta tierra y todos ustedes que están esta mañana acá tienen un propósito divino aleluya y usted estaría saltando de gozo ¿sabe por qué? porque Cristo lo alcanzó permitió que alguien aleluya llevara una palabra que que lo motivó que lo enamoró de Jesús Jesús hermano sabía a lo que había venido y todos los días hermano mire andaba haciendo el bien en aquel tiempo habían muchos enfermos muchos enfermos muchos endemoniados así que por donde Jesús él caminó toda su tierra a veces a mí me da pena yo digo yo me vine de mi tierra y Jesús caminó toda 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 su tierra en el tiempo de su ministerio él caminó y cada vez que él caminaba hermano pasaban cosas a los lados de él le estás subiendo esta mañana como es tu caminada podríamos ir por ahí que sucede cuando tu caminas tú pasas que dejas Jesús hermano mire habían tres cosas básicamente por las cuales había tanta enfermedad una era por la higiene otra era por la falta de alimentación una alimentación tremenda no había pues que comer y tercero las condiciones climatológicas en la mañana durante el día un calor 120 140 grados a la sombra pero no de los mi potente a la sombra de un marco imagínense 140 grados de temperatura y a veces sube ahí California sube a 105 102 y no siento que y en la noche aquellas bajas temperaturas por eso que la gente se enfermaba tanto en aquellos lugares y aparte de eso usted agreguele que no comían bien y aparte de eso agreguele que no había agua suficiente y en las condiciones higiénicas no se daban hermano si usted y yo la tenemos la tenemos hecha gloria a Dios por eso de que cuando usted hermano invita a alguien a los como le llaman ustedes a los grupos a las casas a las casas cuando usted invita a alguien a la casa de pan hermano mire aleluya usted es merece haga lo mejor por la persona que viene usted tiene las condiciones Jesús se desarrolló en ese ambiente donde había escasez donde había necesidad pero él vino para eso porque él vino hermano a sacar al pobre de su pobreza a sanar al enfermo al esclavo a hacerlo libre aleluya a eso vino todos los días sanando gente aquella luz hermano que está al principio de la palabra hermano esa luz que se hace que se hizo carne hermano y la luz se convierte en vida porque le da vida a los hombres porque no me vaya a decir usted que cuando Jesús llegó a su vida su vida sigue siendo la misma no puede ser cambia cambia totalmente así que ahora estamos aquí estamos viendo a este a Jesús con una situation ahí él va caminando y hay una mujer que sale y le grita y le dice Jesús ayúdame mi hija está muy enferma mire hablando acerca de la fe la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios entonces podemos estar haciendo cosas podemos estar haciendo actividades pero si no tenemos fe no estamos agradando al Señor yo necesito agradar al Señor entonces yo necesito llenarme de fe y como creyentes nosotros tenemos que llenarnos de fe engrandecer nuestra fe todos los días cuál es el concepto de fe que está en Hebreos 11 1 que dice amén 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 pastores amén pastores si la fe que es la fe es la certeza de lo que se espera mire algo no lo ve pero usted sabe que eso es fe no lo ve pero usted sabe que va a suceder eso es fe y también la Biblia dice que el que a Dios se acerca tiene que creer que Él existe tiene que creer o sea si usted usted se acerca usted tiene que creer que Él existe y que todo lo que usted hoy día ve fue hecho de la mano de Él que no se vea que no se vea no quiere decir que no exista cuando Él empezó a hablar Él decía que se haga Él dijo que se haga la luz y se hizo la luz se separó de las tinieblas Él dijo ahora que se haga toda la vegetación verde se puede imaginar eso vegetación verde y empezó a salir toda la vegetación árboles y que hayan árboles frutales y que cada árbol tenga su propio fruto hermano yo tengo que creer eso si yo soy creyente yo tengo que creer en esto tengo que estar seguro que todo fue hecho por la palabra de Él eso es fe me está siguiendo eso es fe creer acercarme a Él y decir esto es la fe ¿qué más podemos decir de fe? hubo un grupo de discípulos que se acercaron y le dijeron Señor aumentanos la fe entonces quiere decir que la fe puede aumentarse ¿sí o no? ok ¿alguien más quiere agregar algo más acerca de la fe? sin obras ¿sí? sin obras dice la fe es que ¿ya? entonces ya entendemos el concepto de fe ahora vamos a ir a los cuatro grados que yo considero y que quiero darles aquí rapidito el primer grado de fe que que yo veo es es una fe general la fe del barrio podríamos decirle ¿sí? esa fe ¿sabe cuál es esa fe? la fe del barrio no ni en cuenta a ver ¿cuál será? ahorita le explico esa fe general esa fe del barrio es esa fe que usted tiene cuando se mete a su auto y sabe que va a llegar a su trabajo la fe normal esa fe que usted saca un par de 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 se los toma y usted sabe que se va se le va a ir el dolor de cabeza eso es fe pero eso es una fe regular pero mire para 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 cumplir el cometido por el cual usted está en esta tierra aleluya usted cree que esa fe le podría servir si le puede servir pero para llevarlo a su trabajo y para regresarlo del trabajo pero para hacer la obra que Dios lo llamó a hacer usted y yo necesitamos otra clase de fe dígale al que tiene a la par yo necesito otra clase de fe y apures hermano porque se hace tarde esa fe del barrio esa queda fe cuando usted llega y hasta el compadre que que no conoce del señor le dice tenga fe si diga conmigo gracias señor por esa fe normal pero yo necesito más aleluya mire hay otra fe dice la palabra del señor que que iban los discípulos después usted sabe siempre Jesús siempre que usted lea a Jesús usted siempre lo ve haciendo algo y el día que el señor nos llame hermano vamos a estar haciendo algo para él aleluya usted tiene que estar seguro de eso segura el día señor el día que vos me llames a tu presencia yo voy a estar haciendo algo han habido pastores ahora uno entiende que dice cuando el señor me lleve a su presencia yo voy a estar predicando yo he escuchado pastores que dicen así porque porque es tanto su amor por el señor es tanto el deseo de hacer la obra que ellos dicen yo el día señor que me llames que sea predicando pues pero hay otra clase de fe hay otra clase de fe y esta fe mire Jesús está predicando y le dice a sus discípulos adelántense adelántense muchachos adelántense muchachos ahorita voy y los y los muchachos empiezan a a irse los discípulos pues van en la barca y usted sabe en medio de la noche aparece Jesús y es que Jesús es así se aparece cuando usted más lo necesita ahí en medio de la noche la barca se hacía de un lado para otro y de repente miran a Jesús mira miran a alguien de blanco aleluya caminando sobre el mar usted se puede imaginar esa escena hermano en medio de la oscuridad de repente algo quebría y los discípulos están temblando de miedo y de repente alguien dice veo algo y todos llegan le dicen que están mirando allá y viene alguien caminando aleluya y se asustan piensan que es un fantasma y entonces usted sabe Pedro verdad que era el más atrevido siempre siempre decimos que Pedro era atrevido yo pienso que había otros que también eran atrevidos pero siempre decimos que Pedro bueno dejémosle esto también a Pedro Pedro el más atrevido dice si tú eres manda que yo vaya sobre las aguas cuántas veces nosotros si yo por la fe lo voy a hacer pero si tengo la fe del barrio olvide lo olvide lo que se haga usted dio necesitamos otra fe y Jesús le dijo ven hombre ven porque eso es lo que le gusta a Jesús verdad y usted cambia la palabra problema por reto aleluya si usted en lugar de decir ay que problemón usted dice wow que reto el que se dio me puso mire su mente empieza a a buscar respuestas gloria a Dios pero cuando usted dice que problema se cerró la mente entonces Jesús le dijo ven y Pedro dijo acepto el reto aleluya cuantos aceptan el reto esta mañana de servirle al Señor y Pedro se baja y empieza a caminar y de repente se empieza a hundir y cuando se está hundiendo hermano ay Jesús ayúdame gloria a Dios y Jesús le extiende su mano aleluya una mano fuerte una mano poderosa una mano que no tiembla una mano que está siempre dispuesta a sacarte de donde estés no importa lo que esté pasando aleluya yo he conocido esa mano yo he conocido esa mano ahorita me acordé el Carlitos tal vez tenía como meses yo iba bajando por los Pirineos a una velocidad íbamos para el puerto era una de esas ferias que se celebra en nuestra tierra y uno en lugar de ir a buscar a Dios vámonos al puerto vámonos al puerto y uno tiene que tener uno tiene que ser prudente yo en nombre de Jesús que el Señor imparta prudencia en esta mañana con todos nosotros yo iba bajando mire esa carretera y son dos días una que va y una que viene y entonces yo voy bajando tan rápido y lo único que alcanzo a ver es de que un niño está de este lado y su familia el carro está averiado del otro lado y entonces el niñito está así está con su permiso ahí así y yo vengo bajando y de repente solo veo que el niño hace así y sale corriendo y cuando yo vengo bajando solo alcanzo a hacer así y con el espejo del jícab le doy al niño acá y cuando yo paro como 10 kilómetros no, 10 kilómetros eso ya fue hit and run cuando yo paro un poco más pero en el retrovisor yo veo que el niño venía en la carretera así y yo pongo retrocesos así mire así me hacía estaciono el carro me bajo y mire los pies no me quieren responder yo voy caminando y me voy agarrando del carro porque los pies se me hacen así hay un pensamiento en mi mente y es tomatazo yo vengo y estoy caminando así y voy y sigo caminando y sigo caminando obviamente la mamá ya está encima del niño gritando mi hijo mi hijo y yo llevo a mi hijo ahí metido en el carro con su mamá no el señor no es libre el señor nos guarde es un testimonio pero ahora usted va a ver la mano poderosa de Dios wow porque cuando Dios tiene un plan con tu vida va a hacer cosas el señor nos guarde esa imprudencia mía de andar y viéndome como que el mar se iba a ir de ahí donde estaba caminando hermano llego este llego yo así temblando temblando me voy acercando y la mamá cuando hace así porque gritaba la señora tenía el niño la cara así mire inflamadísimo pero en todo eso oigo que se estaciona un carro una camioneta una suburbia en blanca y se bajan hermano tres personas de blanco una se detiene se para ahí a parar el tráfico a parar el tráfico mientras las otras dos bajan corriendo y van en el nombre de Jesús recibe vida 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 y el niño empezó a llorar cuando el niño lloró volvió volvió la vida también para mí gloria a Dios esa es la mano poderosa de Dios se siente que se está hundiendo usted siente que todo se acabó usted siente que no va más aleluya y esto no aparece en la mano de Dios denle un aplauso al señor esta mañana gloria a Dios Él es bueno Él es bueno entonces Jesús lo saca hermano y le dice hombre de poca fe ¿por qué dudaste? yo creo que esta mañana el Señor ¿cuántas veces hemos dudado del poder de Dios? hombres de poca fe ¿por qué dudaste? y sabe una cosa la duda una rajadura de duda puede hundir toda una embarcación esa es la otra fe ahora viene viene otra ya hablamos de la fe del barrio poca fe ¿cuánta gente hay dudando? dudan de todo ¿sabe por qué uno a veces entra en duda? por poca fe uno tiene poca fe y es cuando uno habla así como ah yo dudo que me den el trabajo ¿sí? duda o no quieres trabajar así dígale ¿estás dudando o no quieres trabajar? ¿sí? yo dudo que me promuevan claro siga dudando hombre o mujer de poca fe ¿está la otra fe? casi casi el mismo escenario solo que en este caso ya parece que el primer primer escenario se sube el telón ahora casi el mismo escenario pero Jesús va ahí durmiendo en la embarcación y hay una hay una gran tempestad y los discípulos vienen y despiertan al maestro y le dicen maestro maestro despiértate que nos estamos hundiendo cualquiera ahora ahora cualquiera diría ¿cómo se iban a hundir si iba Jesús ahí? ¿verdad que sí? pero entonces porque a veces nosotros entramos en esa aflicción si sabemos que Jesús está con nosotros y uno entra pero ¿sabe por qué? ahora le digo Jesús dice ¿qué les pasa? ¿qué pasó? y la barca se hacía así ¿cómo que qué pasó Señor? ¿cómo que qué pasó? no estaba tomado era por la sí era porque ¿cómo que qué pasó Señor? no sientes la tempestad y se levanta el Señor mire usted sabe Jesús tan lindo ¿verdad? ¡calla y enmudece! ahorita me acordé cuando yo te decía callate y no funcionó y no funcionó calla y enmudece y dice la palabra que se hizo grande bonanza y todos se quedaron ahí de la mano porque imagino que se estaban haciendo a niños de la gente y Jesús se voltea y les dice ¿hasta cuándo van a agarrarse ustedes? ustedes ustedes no tienen fe así les dice literalmente ustedes no tienen fe ese es el otro grado de fe cuando la gente solamente tiene la fe del barrio pero de la fe que necesita para hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer cero y Jesús le dice a estos hombres ustedes no tienen fe cero fe aleluya pero ahora vemos a esta mujer esta es la fe que usted y yo necesitamos día conmigo una fe grande aleluya una fe grande aleluya mire esta fe grande como la que la que leímos en esta enseñanza en este episodio de la Biblia lo que está pasando ahí hermano es que aquella mujer viene y se tira delante de Jesús y le dice yo tengo un grave problema señor yo sé que solo vos lo podés solucionar que lindo es traer la situación lo que está sucediendo a la persona correcta verdad eso es tener fe grande eso es tener fe grande aleluya hay otro hombre que muestra la palabra del señor hay otro hombre que tuvo una fe grande aleluya era un centurión que tenía un siervo que estaba enfermo muy enfermo y cuando Jesús se aparece delante de él el centurión le dice mira Jesús mi siervo está muy enfermo y dice Jesús pues vamos a tu casa yo voy a orar por él no, no, no no es necesario que vayas solo di la palabra el que tiene fe grande sabe que con que Jesús dé la paña esa es la fe que usted y yo necesitamos mire el que tiene una fe grande usted lo reconoce a distancia aleluya porque porque cuando habla usted oye como habla él habla de futuro no está hablando del pasado el pasado ya pasó lo que viene hermano es yo no sé como te estás viendo tú pero Dios te ve de una manera diferente yo tengo que engancharme a la fe de Dios hermano para empezar a soñar y a tener una fe grande que es la que yo necesito para hacer la obra que él me mandó a hacer si, si, si señor no es necesario que vayas a mi casa solamente suelta esa palabra y las cosas van a suceder tiene una actitud hermano el hombre que tiene esa fe grande tiene una actitud tiene confianza diga conmigo confianza él no está mire si dicen en el trabajo van a ver recortes él no se preocupa sabe por qué porque él sabe quien es el que lo sostiene Jehová es mi pastor y nada me faltará esa es la fe diga conmigo esa es la fe que yo necesito usted y yo vamos a salir este día con esa fe grande aleluya porque lo que está sucediendo allá afuera allá afuera la gente necesita hombres o mujeres como ustedes mis amados hermanos que tengamos una fe grande antes de pedirle al señor antes de pedirle al señor habilidades para prosperar y eso es bueno es bueno que usted y yo anhelemos prosperar es bueno que usted y yo anhelemos hacer cosas viajar tener eso es importante y a veces uno uno gasta más tiempo en buscar habilidades para prosperar pero sabes una cosa para que tú puedas prosperar realmente lo que necesitas tú y yo es tener una fe grande porque de qué nos sirve tener tanto conocimiento si no tengo fe alguien dijo podrías tener el dinero necesario para comenzar tu negocio puedes tener las habilidades pero si no tenés el coraje ese coraje que te da la fe esa fuerza que te da la fe eso que te empuja de aquí que te dice don't worry yo estoy contigo dale 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 antes de pedir al Señor habilidades y es bueno pedir esas habilidades pero antes de pedirle esas habilidades para prosperar pidámosle Señor aumenta mi fe seamos humildes como aquellos discípulos que vinieron delante del Señor diciéndole Señor aumenta nuestra fe porque pareciera que la fe nos falla justo cuando más la necesitamos porque somos humanos y el Señor conoce esa condición porque Él pasó por esa condición humana me está siguiendo usted usted se puede imaginar a esa mujer hermano yo estaba pensando como sería que la mujer le ha de haber dicho a otros vecinos o a su esposo voy a ir en busca de Jesús voy a ir en busca de Jesús porque la situación que está teniendo mi hija es una situación grave y yo sé que solamente Jesús y sabe una cosa yo me imagino que los demás le han de haber dicho pero para qué vas para principiar vos no sos judía si o no cuántas veces hay gente mira hermano que le quiere bajar a usted lo quiere pero para qué qué vas a hacer eso y vos crees que va a suceder miren a lo mejor yo me imagino miren ahí va la ilusa que cree que Jesús si Jesús solo le hace milagros a los judíos pero para el que tiene fe grande nada es imposible aleluya levanta tu mano derecha y di conmigo nada es imposible todo es alcanzable todo lo puedo lograr con Jesús conmigo yo quiero esa fe grande yo quiero esa fe grande te puedes imaginar a un José diciéndole diciéndole a sus hermanos saben qué el Señor me mostró que yo voy a hacer esto yo voy a ser un rey yo voy a ser un gobernador y que toda la gente se burle de uno para poder sacar adelante ese sueño que Dios puso en tu vida tú y yo necesitamos una fe grande porque hay más gente que se va a burlar de nosotros que gente que nos quiera apoyar siempre va a ser así siempre va a ser así ¿por qué? porque humanamente hablando humanamente hablando es más fácil tirar la toalla que seguir adelante porque seguir adelante significa seguir recibiendo a veces los golpes que da la vida pero cuando tú tienes una fe grande tú sabes que después de una caída aleluya tú te levantas tú estás pensando en el rebote no en la caída tú dices lo único que me queda es o seguirme arrastrando como un gusano o me levanto y empiezo a volar como una mariposa ¿qué digo mariposa? como un águila aleluya ¿cuántas águilas hay esta mañana aquí? yo termino diciendo esto una fe grande es la que usted reconoce usted reconoce a alguien cuando tiene una fe grande cuando usted cuando usted ve a alguien que tiene fe grande es porque tiene una buena actitud es porque habla del futuro no está hablando del pasado él está hablando siempre de lo que va a ser él no está hablando de impedimentos él está hablando de lo que va a suceder porque tiene su confianza en Dios ¿sabe una cosa? estaba yo pensando cuando leí cuando leía esta escritura yo decía esta mujer creo que porque ahí dice cuando ella vino y se tiró a los pies de Jesús y le dijo Jesús sana y toda la historia y el Señor le dijo mujer grande es tu fe que se haga como tú quieres pero yo estaba pensando que ese milagro ya había sucedido anteriormente yo creo que antes de que la mujer llegara a los pies de Jesús ya ese milagro se había dado dice la palabra del Señor que en San Juan capítulo 2 dice la palabra del Señor que está Jesús y hay una fiesta hay unas bodas están las bodas una boda muy alegre muy bonita pero se había acabado el vino y entonces vino la mamá de Jesús vino María y le dijo Jesús se acabó el vino y Jesús le dice pero yo que tengo que ver en eso yo no tengo nada que ver en eso y Jesús y María le dice pero sabes que yo sé que tú puedes hacer algo y usted sabe toda esa esa historia Jesús le dice no ha llegado mi tiempo todavía Dios bendiga a las mamás Dios bendiga a las mamás a los padres de esta casa ellos saben cuando ha llegado el tiempo de la persona y entonces dijo mire María sin preguntar tanto llama a unos a unos servidores y les dice servidores vengan para acá hagan todo lo que él les diga hagan todo lo que les diga y Jesús dijo bueno llenen esas jarras con agua ya no había vino toda la gente está esperando que venga el vino y ya no hay vino y van los van los siervos corriendo van a traer agua y llenan las tinajas con agua y mire cuando ya las tinajas están llenas de agua Jesús le dice a uno de los siervos toma un vaso y llévaselo al maestro de sal llévaselo al que está dirigiendo esta boda aquel hombre toma que era lo que había en las tinajas toma un vaso con que y se va se va corriendo se va corriendo para donde está el maestro que sale maestro aquí te mandan esto para que lo pruebes y está yo me imagino al hombre se está dirigiendo ustedes esas sillas muévanlas de ahí esas cortinas arréguenlas maestro maestro dime por favor dice que pruebes esto si está bien a ver a ver ok a ver y el maestro sale a prueba dice wow en la mayoría de las fiestas primero sirven el buen vino y ya después dan el vino que está de menor calidad pero aquí hicieron algo especial porque este vino es de lo mejor que yo he probado era como la canción que cantábamos aquí vino pero la pregunta es porque estamos hablando de la fe estamos hablando de esa fe grande esa fe que yo necesito esa fe aleluya que cuando usted está en esa situación usted necesita que eso suceda pero ya la mujer no quería ver a su hija sufrir más era una situación difícil oh yo no quería la mujer estaría diciendo señor yo ya no quiero verla sufrir más si tú si tú vieras cómo se hace cómo se retuerce etcétera entonces la pregunta es dónde fue que se convirtió el agua en vino y la respuesta es en el trayecto en el trayecto alguien que tiene fe grande aleluya en el trayecto David no venció a Goliath cuando estaba frente a Goliath lo venció cuando dijo y ese que se cree el Dios que yo tengo es un Dios grande en ese trayecto ni siquiera se había ni siquiera había agarrado las piedras pero ya la victoria era de Él yo quiero una fe así yo quiero una fe así yo necesito esa fe la fe de trayecto para que cuando yo llegue al altar ya mi problema se haya resuelto por eso yo les dije yo creo que la hija de la mujer se había sanado antes de que ella se tirara a los pies de Jesús Ana aquella mujer que estuvo por años esperando un hijo ¿cuántos están esperando un Samuel? ¿cuántos tienen un proyecto? y a veces pareciera que el proyecto no se da y a veces pareciera como que el negocio no se da y la gente se burla hasta el sacerdote se burló y le dijo Ana mujer digiere tu vino y y vete yo pienso que la mujer yo pienso que Ana no se embarazó cuando cuando llegó a su casa y se acostó con el cana su marido la mujer desde que se levantó en ese trayecto a su casa ella ya iba acariciando a Samuel yes esa fe es la que tú y yo necesitamos en estos días yo necesito esa fe gloria a Dios porque no cierras tus ojos de esta mañana cierras tus ojos cierras tus ojos aleluya cierras tus ojos cierras tus ojos de donde tú estás al altar hay un trayecto otros han tenido que caminar kilómetros para encontrarse con Jesús a lo mejor tú solamente tendrías que levantar tu mano y decirle Jesús ese Jesús de trayecto ese Jesús que pasó por aquellas calles empolvadas sucias tristes ese Jesús está siempre con nosotros y no te ha dejado no te va a dejar esta mañana tú llegaste a este lugar a la casa del Señor para que el Señor llegamos a este lugar para que el Señor aumente nuestra fe si tú quieres si tú quieres venir al altar y decirle Señor aquí te pongo esto si no hagamos algo pongámonos todos de pie y levantemos nuestros brazos ponte de pie ahí donde tú estás ponte de pie